Gloria a Dios, buenas noches, antes de empezar aunque ya el hermano Jesús ha orado, vamos de nuevo, porque no puedo empezar a hablar de la palabra de Dios sin yo abrir los labios hablando. Por tanto, pido a este Espíritu Santo que venga a cada corazón de los aquí presentes y que este mensaje sea una respuesta, una respuesta a su historia, a sus realidades. Y a mí, Espíritu Santo, ya me pusiste el mensaje en mi mente, bájalo a mi corazón para que salga de mi boca de acuerdo a tu santa voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con la intercesión de nuestra Madre María, orando con la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y todo el pueblo dice, buenas noches, ya hay hermano, dijo mi nombre, por si alguno no me conoce, creo que ya me conocen, mi nombre es Rosneri, soy dominicana y tal como dijo el hermano Jesús, soy carismana. En este momento yo quiero para nosotros poder entrarnos, como aquietarnos, porque el mensaje tiene que estar como lleno de espiritualidad. Yo quiero que todos entreguen sus ojos y que escuchemos esa canción, pero vamos a escucharla con el corazón, no con los oídos, sino con el corazón. Y así nos vamos a dar cuenta de lo que vamos a disfrutar esta noche de la palabra de Dios. Ojitos cerrados y el corazón abierto para poder escuchar esta canción. Y así nos vamos a 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 escuchar esta canción. A mí me gusta siempre como preparar esta canción. A mí me gusta siempre como preparar el escenario, prepararlo para que podamos tener el corazón abierto y así podemos disfrutar del mensaje. Antes, para seguir preparando, yo les voy a definir tres palabras, tres palabras que debemos de tener muy presente en este momento. Yo les voy a definir lo primero lo que significa luz. Luz es una forma de radiación que hace que veamos a los objetos visibles. Todos sabemos que cuando no tenemos luz, ahora acabamos de pasar algo terrible, no teníamos luz cuando era el huracán y todo se volvió caos. La segunda palabra que te voy a definir es miedo. Miedo es un sentimiento de angustia que te preocupa por cosas reales o cosas imaginarias. Y la tercera que te voy a definir es confianza. Y la confianza es esperanza, es seguridad en algo que tenemos. A lo mejor ustedes dirán, pero ¿y por qué ella comenzó de esta manera? Yo comencé de esta manera porque el tema que te traigo esta noche es, no dejes que tu miedo ni el exceso de confianza apague la luz de Jesús. ¿Amén? Dile al que quede a tu lado cuando te digo así, ¿oíste? No apague la luz de Jesús. No apague la luz de Jesús. Entonces, para comenzar ya y entrar en materia, yo les voy a leer la palabra de Lucas 12. Lucas 12, de... Perdón, sí, Lucas 12, de 12 a 14. De 22 a 24, perdón. Nos podemos poner de pie, vamos a hacer de honor al Evangelio, porque es un Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús también dijo a sus discípulos, no se preocupen por la vida, pensando, ¿qué vamos a comer? No se inquieten por el cuerpo, ¿con qué vamos a vestir? Porque la vida es más que el alimento, y el cuerpo es más que el vestido. Miren, las aves no siembran, ni cosechan, no tienen despensa, ni granero, y sin embargo, Dios las alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bueno, lo primero que vemos en Jesús nos dice, que no nos preocupemos, que no tengamos miedo. Porque el sinónimo de miedo es preocupación, angustia, desesperanza, depresión, desaliento, desesperación, desconcierto. O sea, el miedo tiene muchas definiciones. Y Jesús te dice a ti y a mí en esta noche que no tengamos miedo. No importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estemos pasando, no importa lo que nosotros tengamos en el corazón, simplemente no tener miedo. ¿Y quién de ustedes me puede decir cuántas veces hay en la palabra de Dios, la palabra que Jesús nos dice, no pegan? ¿Cuántas veces está en la Biblia? ¿Perdón? No, trescientos sesenta y seis, porque si el año es pisciento, no nos vamos a quedar con un día que no nos diga no tengamos miedo. Trescientos sesenta y seis, porque tenemos años pisciento. Y eso te dice, no tengas miedo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Porque a veces estamos con miedo y no sabemos. Lo primero que hay que hacer es identificar tu miedo. ¿A qué tú tienes miedo? Ese hijo que se te graduó y no consigue trabajo. Ese problema que tú has intentado en tu matrimonio y no se arregla. Esa deuda económica. Ese diagnóstico de enfermedad. Pero, Dios te dice a ti, no tengas miedo. No importa lo que estés viviendo. Todos sabemos que en Isaías cuarenta y tres uno dice, no temas. Yo te he formado, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás. Entonces, no importa lo que sea el miedo, tú lo identificas. Y tú solo te llevas de que Dios te dice, al revés de su palabra, el mismo Jesús. Jesús palabra te dice, no tengas miedo. Yo siempre pienso, porque todos decimos, yo tengo fe, yo tengo fe. Pero cuando viene un problemita, ahí comenzamos con los antidepresivos, los ansiolíticos, porque no se puede dormir, y una depresión. No, entonces, ¿dónde está la fe? Yo a veces pienso, yo tenía una amiga que se reía mucho, porque yo decía, así como hay termómetro para medir la temperatura, hay pluviómetro para medir la cantidad de agua. Yo decía, había de ver un fenómetro para medir la fe, para nosotros darnos cuenta de cuánta fe tenemos, para nosotros saber decir cuánta fe tenemos. Porque nosotros decimos, porque nosotros decimos que sí, que creemos, pero cuando viene el problema, ahí ya, ¿qué pasa? Nos ponemos locos. Y todos, todos hemos pasado por una situación. ¿Quién no ha pasado por una situación? Levanta la mano a quien no haya tenido una situación. Veo, veo que todos hemos tenido una situación. Todos hemos vivido una situación. Pero, como Dios no es Jesús, no es hombre para medir, mi hijo de hombre para arrepentirse. Y si le creemos a Él, y si Él nos dice que no tengamos miedo, no importa lo que esté pasando. Simplemente, tú sabes que a ti te creó un Dios que es el Dios de lo imposible. Un Dios que todo lo puede. Un Dios que sana todo tipo de dolencia. Un Dios que tiene todo resentimiento del corazón. Un Dios que es tu Padre y te ama. Y si Él te lo dice a través de la palabra, tú no tienes que temer. No importa lo que estés viviendo. Yo no sé la realidad que tú vives, que estás viviendo en este momento. Yo no conozco tu historia. Yo sí conozco que tu Padre es Dios, el que todo lo puede, que Él no miente. Y que solamente tenemos que creer y confiar. Pero eso de creer es muy complejo. Porque vuelvo y le digo, yo tengo fe, yo creo, yo levanto las manos. Yo me voy a misa todos los domingos, yo voy. Pero cuando me llega una situación, a veces hasta dejamos de orar. A veces nos ponemos mal. Entonces, nosotros tenemos que saber que Él es la luz. Y nosotros no podemos dejar apagar esa luz. Porque si andamos en la oscuridad, no vamos a poder caminar. Y tú y yo tenemos las herramientas necesarias para poder recargar y que esa luz siempre esté. Nosotros, los católicos, tenemos nuestro calendario litúrgico. Que es la palabra de Dios cada día. Y Madre ya lo decía ahorita en la prédica, en la orinía. Que nosotros cada día tenemos, gracias a Dios, una primera lectura, un salmo del Evangelio. Y cada día Jesús se habla a través de la palabra. Nosotros tenemos el Santísimo. Nosotros tenemos un grupo de oración. Nosotros tenemos lo más grande que es la Eucaristía. Entonces, cuando tú sientes que esa luz se está parando. Cuando tú sientes que estás mal. Cuando tú sientes que a la hora de dormir pones la cabeza en la almohada. Tienes que levantarte, tomarte un somnífero. Piensa, ¿qué te está pasando? ¿Estás confiado? ¿Cómo anda tu fe? Y esta noche, te decimos, y en esta conferencia, siempre vamos a tener pendiente que Jesús es la luz. Y es la luz de tu vida y es la luz de la mía. Es el que nos hace caminar por este camino para nosotros poder llegar a la vida eterna. Y esto es lo que nos da la felicidad y la vida eterna. Pero, tenemos que recargar, tenemos esas herramientas. Tenemos también la confesión. Que nosotros cada vez que nos confesamos nos sentimos liberados. Y es un gozo que hay en el alma, que uno siente, porque uno se siente. Que ya a través de la absolución que te da el sacerdote, es el mismo Jesús que te perdona tus pecados. A veces, yo he oído personas que dicen, no, pero yo tengo tres años, cuatro años, cinco años que no me confieso. Y yo digo, ¿y qué relación podemos tener? Tenemos que acostumbrarnos, hermanos. Porque nosotros tenemos vergüenza para confesarnos. Pero para pecar, no. Somos sin vergüenza para pecar y con vergüenza para confesarnos. Y nosotros tenemos que confesarnos. Tenemos que mantener esa luz encendida que es Jesús en tu vida y en la mía. Entonces, ya sabemos, ya hablamos de la luz. Hay otro puntito que dice el tema, que habla de la confianza. Del exceso de confianza. Porque muchas veces, el exceso de confianza hace que nos creamos merecedores. De que Dios nos tiene que dar todo. Y que nosotros no podemos pasar nada porque confiamos en Dios, porque pertenecemos al grupo, porque vamos a la eucaristía y no tenemos que faltar. Y yo les voy a contar algo. A mí me gusta mucho cuando predico contar cosas que yo sé, cosas que yo estoy segura de ella. Hay una persona que tuvo un problemita de un diagnóstico médico, una enfermedad catastrófica. Y es una persona de oración, una persona de eucaristía, una persona de rosario. Pero esa persona, al verse con ese diagnóstico, empezó a orar y a exigirle, a pensar que ella se merecía un milagro. Y le exigía a Dios en la oración el milagro. Y pensaba que el milagro venía. Y decía que ella no podía o pensaba, porque ella tenía mucha confianza en Dios, que ella era creyente, y no podía pasar con la situación que estaba pasando, de una enfermedad catastrófica. ¿Y qué pasó? Se apagó la luz de Jesús. Vino el problema y vivía desesperada, angustiada, desconcertada, esperando el milagro. Y dijo, Señor, tú vas a hacer el milagro, y tú vas a hacer el milagro. Y solamente se enfocaba en el milagro. Hasta que una hermana de comunidad le dijo, pero yo creo que tú estás muy enfocada en el milagro. Y a lo mejor, el Señor no va a hacer el milagro como tú quieres, sino que lo va a hacer de otra manera. Y yo sé muy bien de esa persona, y estoy segura de esa persona, porque esa persona es esta que está aquí. Esta que está con este micrófono predicándote esta noche. Esta persona fue la que tuvo el diagnóstico de un cáncer, un carcinoma ductual en la mama derecha, grado 3. Y empecé a orar y a orar y a hacer rosario, y decía, Señor, tú vas a hacer el milagro, porque yo creo en ti, porque tú hago rosario diario. Porque yo predico, porque tú tienes que hacer el milagro. Pero el milagro que yo creía que el Señor iba a hacer, que yo casi te exigía, por mi exceso de confianza, era que no hubiera el cáncer. Y todavía me iban a hacer la biopsia, y yo decía, ahora, Señor, ese milagro, la biopsia va a salir que no hay nada, va a salir negativo. Y solamente yo estaba enfocada en ese milagro, porque yo me lo merecía. Yo iba a misa, yo predicaba, yo hacía un rosario diario, la Virgen intercede, intercede, porque ese milagro viene. Y ese milagro yo lo voy a testificar, porque yo me lo merezco, yo soy tu hija. Sin embargo, llegó el resultado de la biopsia, y fue un cáncer. Hasta que una hermana que tengo, porque siempre las comunidades son tan importantes, y yo me he mantenido en mi comunidad de Santo Domingo, a través de los medios electrónicos, que lo haces, que lo guardo. Y una persona me llamó un día a las ocho de la mañana, y me dice, Ross, cambia por oración. Tú estás muy enfocada en el milagro. Tú no eres merecedora, Dios es que te sabe, porque Dios hace las cosas cuando quiere, como quiere, donde quiere. Entonces tú no tienes que estar enfocada en que tú no vas a tener cáncer. Si el Señor quiere, tú vas a tener cáncer donde quiera. Y yo empecé a llorar, y yo solamente le dije, Madre, ¿y por qué tú me dices eso? Dice, porque siento en mi corazón cuando oro por ti, que tú dices, y tú hablas mucho, de que tú sabes que va a ocurrir un milagro. Déjaselo al Señor, que se haga su voluntad. Señores, yo viví un momento súper difícil. Dieciséis quimioterapias, treinta y tres radioterapias, y dos cirugías. Y el Señor hizo el milagro, porque mi cuerpo está limpio, pero lo hizo cuando Él, ¿quién quiso? No, cuando yo quise. Yo pensaba que yo era merecedora de la gracia de Dios en el momento que yo quisiera. Y hoy, yo le doy gracias a Dios por el cáncer. Yo entendí y aprendí que yo solo dependía de Dios. Yo tenía que quedarme sola porque era en tiempo de COVID, acabando de pasar una quimioterapia. Y mi esposo tenía que irse a trabajar y yo no me podía parar de la cama. Y yo sola, tenía, a veces tenía, quería algo y no podía, porque no tenía la fuerza, porque la neuropatía que da en los músculos impide que tú te pares. Y recuerdo que un día me caí en el baño y no me podía parar. Y yo estaba en el piso y yo decía, Señor, madre, ayúdame, ven tú, que estoy sola. Y yo pude llegar a mi cama con un niño casi dateando, poquito a poco. Y el espacio de mi cama al baño es poco porque quizás es pequeña. Y después yo dije, gracias, Señor, que me acompañaste. Llegó un momento que ya yo tenía un exceso de confianza, porque yo creía que yo era la gran cosa. Yo creía que yo era merecedora de lo que yo pedía y en el momento que yo pedía. Hasta que Dios me enseñó. Yo aprendí a depender solo de Él. A entender que Él era el médico. A saber decir que yo me iba a curar si era su voluntad. Y empecé a ver ya la simbioterapia con unas cosas que eran seis y yo decía, una menos, Señor, una menos. Y se me cayó todo el pelo, que ahora tengo el nuevo pelo corto y blanco, porque yo me quedé sin un cabello. Y para mí era importante lo del pelo. Sin embargo, yo aprendí a valorar la fortaleza, la fuerza, la gracia de Dios y a valorar la vida y la vida con Él. Porque yo reconozco, cuando a mí me llaman la hermana y me dicen que si yo, pues, me escogieron para predicar. Yo le dije, claro, hermana, es que yo no puedo callar. Yo predigo donde me busquen, porque yo soy testigo fiel del amor de Dios. Y cuando Gerardo me demanda ese tema, que yo empiezo a hablar, y yo dije, Dios mío, exceso de confianza. Lo que yo tenía. Porque pensaba, el exceso sí hay que tener, pero el exceso de confianza me hacía pensar que yo era merecedora. Y yo aprendí a valorar más mi vida a Dios y a depender de Él. Que solamente dependemos de Él. A mí mi familia decidió que iba a venir siempre una persona, estar conmigo con la pibioterapia. Señores, llegó el COVID, no pudo venir nadie. Yo tenía que estar sola. Y todo lo que yo le pueda decir que yo pasé es poco. O que a estos no me imperio ni más ser, menos que otros. Hay otros que le da peor. Pero yo sí entendí lo que era Dios. Yo sí entendí que nunca me dejó sola. Yo sí entendí que Él siempre estuvo a mi lado. Yo sí entendí que las cosas pasan cuando Él quiere y como Él quiere y donde Él quiere. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar. Que esa luz que es Él no se apague nunca en tu vida ni en la mía. Si tú y yo hacemos una prueba, te apagamos, cerramos los ojos, estamos en la oscuridad, no vamos a poder caminar. Cuando la luz de Jesús se apaga en tu vida, tú no vas a poder seguir. Y hay tantas cosas que nos apagan la luz de Jesús. Muchas veces, nuestro propio interior, a veces tenemos resentimiento, a veces tenemos enocentrismo, a veces tenemos orgullo, a veces tenemos orgullo. Soberbia, y todo eso apaga la luz de Jesús en tu vida. Pero lo primero que tú tienes que hacer es reconocer tu debilidad, tu fragilidad y decirle, Señor, yo soy soberbia. Tú tienes que ayudarme con la fuerza y la gracia de tu Espíritu Santo. Yo te abro mi corazón para que tú eres y te lleves soberbia. Pero a veces es difícil, porque nosotros mismos no nos reconocemos. Nosotros mismos no actuamos. Nosotros mismos no sabemos. Y yo sí les digo a ustedes que el dolor, la situación, la adversidad, cuando se vive con Jesús. Cuando tú invitas a Jesús y le dices, ayúdame tú a cargar esta cruz. Y tenemos que entender que primero viene el dolor, pero el dolor es el amor. Tenemos que entender que hay que pasar por el calvario para llegar a la resurrección. Tenemos que entender que un cristiano tiene que demostrar en cualquier circunstancia que es hijo de Dios. No importa lo que te esté pasando, no importa lo que estés viviendo, solo demuestras que eres hijo de Dios. Porque decir, yo soy hijo de Dios, yo amo a Dios, yo tengo fe en Dios, es muy fácil. Pero demostrarlo es muy difícil. Muy difícil. Porque nosotros a veces pensamos, siempre echamos la culpa al otro. Porque yo soy la mejor. Yo soy la que mejor predigo. Yo soy la que mejor dirijo un grupo. Yo soy la que mejor canto. Yo soy la que mejor leo. Y si separa a otra hermana, sí, ya lo hizo bien. Pero, pero, siempre hay un pero, ¿por qué? Porque yo lo hago mejor. Porque lo mío fue lo mejor. Y cuando voy a predicar, quiero que se lleven y que haya mil quinientas personas viéndome para que vean. Ay, pero no soy el pero. Y predicó. Pero mira cómo predicó. Y no, todo el que está aquí es porque Dios quiso que estuviera. Porque en la historia de su vida tenía este día de hoy señalado para que tú escucharas este mensaje. Sabía que el 1 de octubre del 2021, tú, tú y tú, ibas a estar ahí sentada, escuchando el mensaje. Y yo sí les digo a ustedes, se lo testifico, se lo confirmo y se lo afirmo. Que vivan con Jesús. Que experimenten el amor de Dios. Que el amor de Dios hace que todo en tu vida sea diferente. Y que tú demuestres el amor a los hermanos a través del amor de Dios. Y que esa luz sea un reflejo, un fulgor, un resplandor de Jesús en tu vida y en la vida. Y cada día nos falta más. Cada día tenemos que ir dando pasito a pasito. No es que ya yo me convertí, yo soy la mejor, yo no me eco, yo no me confieso, yo estoy bien porque yo soy, yo soy. No. A veces nosotros tenemos que pasar por situaciones que son inentendibles. Son situaciones que no entendemos, pero Dios sí la entiende. En el día de, antes de ayer, yo pasé. O sea, no la pasé a vivir, pero una persona que es muy, muy, muy alegrada a mí. Es mi compadre, es mi hermano, es mi amigo, mi compañero y hablamos siempre. Y él se vino de eso.